La bolsa española cierra la sesión del jueves, última jornada de esta semana, con avances del 0,62% que le han llevado a superar los 9.300 puntos. Concretamente abrirá la sesión del martes desde los 9.312 puntos enteros. En el acumulado semanal, el selectivo español gana más de un punto porcentual. En el lado alto de la tabla las mayores ganancias son para el sector bancario, con Banco Sabadell, CaixaBank, Unicaja y Banco Santander, como los más alcistas al repuntar por encima del 3%. Mientras, en el lado de los recortes, Accion es el valor más castigado, pierde un 1,88%. Todos los electivos europeos cierran la sesión en positivo con ganancias del 1,25% para el fuchimib italiano, como el más alcista, seguido de cerca del Futsi 100 de Londres, que ha repuntado un 1% en una sesión que ha mantenido un escaso nivel de negociación debido a las próximas festividades por la Semana Santa, en la que los mercados permanecerán cerrados. Wall Street abría la sesión de hoy en color rojo, con pérdidas no demasiado elevadas, y ahora el cierre de los mercados en Europa, los tres principales índices mantienen esta misma tendencia, en una sesión nuevamente marcada por el temor a una posible recesión. En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años se mueve en el 3,22%, con la prima de riesgo en los 104 puntos básicos. Dentro del mercado de materias primas, el petróleo brende referencia en Europa, se mueve en los 84,91 dólares el barril, y en el mercado de divisas, el cruce del euro con el dólar estable, en 1,09 dólar al cambio.